¡Diablos! ¡Por aquí! ¡A las piernas! ¡No regresaré! ¿Qué fue eso? ¡No regresaré! ¡No regresaré! ¡Maldita sea! ¡Muy bien! ¿Cómo mierda consiguió un arma? Que los demás investiguen el área. Hay que asegurarse de que es el único que escapó. Con silenciador. Perfecto. Si descubro que alguien lo ayudó, yo misma me encargaré. Con silenciador. Hacía un tiempo que estaba raro. Es la tercera vez este mes. ¿Ahora pondrán más personas en la puerta? Las personas en la puerta tienen que hacer su trabajo. Ve a investigar. Quiero saber si estaba solo. No hay nada. No hay nada. Vamos de nada. Creo que... ¡Descabriado! ¡Por aquí! Puta madre, güey. Mierda, man. La cagué. Sé que... No debo hacer eso, pero bueno. No hay nada. ¡Que no huya! Muy bien. Tienes un honor chica, dice, pendejo. Mierda. Puto. Está lleno. Uy, qué rico. Este me gusta. Esta me agrada. Vamos a cambiar de arma. La encontraré antes de que estos idiotas la maten. A ver, a ver, a ver. A tu ritmo ahora sí. Necesito esto. Vamos. Vamos. Perfecto. Vamos. No veo nada. Vamos. Uy, mira, cura. Perfecto. Más balas de mi gran arma. Vamos. Ahí es. Sigamos entonces. ¿Qué pasó? ¿Con quién? ¿Quién me está mirando? Ah, ya, están en el fondo Que mierda Entonces vamos a por ellos Qué rico, choca el sol acá A ver, ¿cuántos hay? Miren, hay uno cerquita No, dos cerquita Perfecto A ver, ¿qué más hay por acá? Hay uno más ahí Y ese que maté Me dejó un regalito Me dejó más balas de mi ametralladora Nueva A ver Sí, lo sabía Perfecto Perfecto Mira, hay un perro también ahí Y hay una botella A ver, a ver Sexto Creo que nada más Al fondo hay más gente Bueno, al menos están lejos Eso es lo bueno Lo que más me importa es el perro ¿Qué rayos será eso? Iremos a ver qué parte Te tengo Creo que vino de ahí Gasté un pincho de... Ay, su madre, de cosas Bueno, al menos maté al huevón ese Aquí está Ah, no, mira Este huevón tiene casco Tenemos compañía Aseguren el área Ya Mira estos pendejos Estos se mueren así nomás Vamos No se dieron cuenta Menos mal Puto Putito Pendejo Vamos A ver Sé que todavía hay más Pero... Ay, también Mira, hay uno más Vamos a usar esto Lo maté ¿Hay nadie más? Hay más, creo Hay más Creo que no Mierda Mi costado ¿Dónde están las vías? Aquí es donde desperdicié harta munición Encima no me devuelven ni una flecha, huevo Qué mierda Ah, mira Esto sí me agrada Vale ¿Qué estoy haciendo? Vamos a... Cambiar Por esta Perfecto Listo Esa me gusta más No se abre ¿Qué? Viene acá Rattles Que mierda Don Rattles Días al centro turístico Días al centro turístico A ver A ver Uy ¿Y eso? En marcha Ay, Dios Ese parece un edificio redondo Sí Parece o no Es un edificio redondo Un momento ¿Cómo entraré ahí? No sé No sé Tú dime Hay cosas Ah, no Vamos Vamos Sí Pensé que eran ladrillos Bueno, vamos a ver Flicar más esto Ya no puedo fabricar más Bueno, vamos Ay, no puedo pasar por acá ¿En serio? Bueno No puedo subir por aquí Ah, por aquí Hola En serio Así herida vas a ir Dios mío Vamos Puedes hacerlo Un poco más cerca, amigo Déjalo en paz No siente nada Al diablo Le prometí que lo haría Es un pasatiempo de mierda Apuesto que desearías No haber intentado escapar ¿No, Anthony? Uy, acá hay más gente No me había dado cuenta Coño No me di cuenta Cuidado con los infectados Pendejo Bueno, al menos se bajó el pendejo que estaba arriba Así que vamos A ver No, está con casco No puedo darle Pero sí lo puedo aturdir Pero Mira Mierda Mierda Ya, se cagaron Ya, se cagaron Se cagaron, huevones Cuando se quieren morir A la buena Se morirán a la mala Se morirán a la mala Se morirán a la mala A la mala Se van a morir No, prefiero el tubo Porque tiene más vida No Arriba hay gente Arriba Te vete, jones ¿No? Basura Tienes que curarme, pendejo Tienes que curarme Ya Son unos enfermos Como tú también Mira Mira, qué rico Curita Bien No hay nada Por aquí Bueno ¿Hacia dónde es? Por aquí, supongo El edificio redondo Eso es Sí, pero Dios Malditos imbéciles Si, Malditos imbéciles Hasta la accident También Hotel El edificio redondo Es que se lりました Le edificio es Roha Mierda como hago Voy a la mala o me voy como se debe ir Descarriada, mierda Aquí mismo No se muevan Miserable Mierda Mierda que dispara Así que tu me quieres matar ¿No? Idiota Hay que avanzar Voy Mierda Ay mierda no Ahora pe jodeme pe Pendejo El me mato ya dos veces Ya que Ahora quien manda Pender Ahora quien manda Pender ¿Qué quieres? ¿No? Las tenemos Aquí dentro Ya me quedan pocos ya Son un montón Son un montón Vamos a Pendejo Son demasiados Están muy lejos todavía de mí Algunos De aquí arriba Aguanta Perfecto Ven Qué rico Qué rico Está muerta Está muerta No 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 te oigo Vamos 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 Cuántos hay Mierda Parece como si fueran infinitos Mierda ¿Qué rayos está pasando? ¡Nos están atacando! ¡Vamos, vamos! Mierda, huevo. ¡Justo ahí! ¡Mierda, man! ¡Hay que ir! ¡Acércate por un lado! ¡Entendido! ¿Qué son lentos? ¡Mierda, cada vez que me meto más acá adentro hay más gente! ¡No puedo creerlo! ¡Cuánta gente es! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! a su madre es un pincho de gente nos atacan vino de por allí justo aquí hay que continuar me tienes harto ya maldita atención diablo acabe con ella maldita mierda mateo maldita 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 si hay más ya a huevo que ya con todo supongo vamos 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 casi llego donde están los prisioneros noche ya para acá ya no los matenla perra tengo las llaves ya ya abre la puerta las armas vamos vamos muy bien vámonos espera dónde está vi la mordieron atrás no me apuntes con esa mierda vi intentó escapar está en los pilares los pilares ve a la playa ve a la playa no puedes perderte mierda de seguro ya está muerta mierda vamos bueno entonces tengo que seguirle a la playa antes a Abby ¿dónde estás? en serio este juego trata de la venganza Abby Abby no es no 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 Llevan a todos los personajes Llevan armas, corre Que terminara todo esto, que emocionante weon Mierda, ¿y esto? Gente crucificada weon Que mierda weon Que es esta mierda Esta apenas No puedo subir por aca Siento una tos, escucho una tos ¿Por donde es? Supongo que por aca, a ver En cero no puedo subir Eres tu Es Abby Uy, no, no parece Abby Uy, no parece Abby Esa es una salgadita No comió durante meses supongo Alev Alev Abby Te tengo Te tengo Mierda Mierda weon Hay lanchas por aqui Mierda weon Papus, esperenme un momentito Antes de continuar Puta, justo lo mas importante Voy a ponerme Chompa Porque me esta haciendo frio Estamos en invierno en Perú Asi que esperen un momento Bueno, me puse aca ahorita Una especie de polera Con mi Pantalon porque estaba En short nada mas Asi que Vamos Y no puedo creerlo que Abby Este tan delgada Este tan delgada De repente por lo que No le han dado de comer Estos meses Que verga Esta interesante papus Interesante Ambos, ambas Mejor dicho Estan débiles Asi que 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 coño pasara No se Esta la gancho Esta la gancho Esta flaquita Que mierda Esta la gancho Sigma Dana Esta la gancho ¡Suscríbete! Ya, no puedes tener rencor, mierda, aún. No puedo dejarte ir. No haré esto. ¡Qué mierda! ¡No! ¡Qué mierda, huevón! No voy a pelear contigo. ¡Coño! ¡Sí lo harás! No es parte de esto. Tú lo hiciste parte. Ok. ¡Concha! 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 Supongo que baja con Ellie, ¿no? Supongo. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! Te lo estoy esquivando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy esquivando! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Ahí está, ahora sí en ahí. ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Me estoy esquivando! ¡Suscríbete al canal! 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 Sabía por un interior que no iba a pasar eso No lo iba a matar Ya se desfogó ya Y que continúa Me dejó sin sus dos dedos de la mano izquierda Llegó a su casa sin dos dedos Solo necesitas tres Creo que en algún momento Escuché eso No está huevón Se largó Por un lado también tiene razón Porque la venganza tampoco nunca es buena Mira todito las cosas se llevó Se largó De repente pero que hay una nota Supongo No hay nota A ver aquí No Ah ya se La nota debe estar arriba En el cuarto No hay noticias ¿Y cómo va a tocar ahora con... Solo tres dedos de la mano derecha. ¿Puedo tocar todavía? Sí. No puede tocar. ¿Ya ves? No puede tocar. ¿Ya ves? Me faltan sus dedos. No hubiese ido. No hubiese ido. Igual Abby iba a morir. Si ella no iba... Ahí está, mira. Pensé que había acabado ella. Si Ellie no iba, no hubiese perdido sus dos dedos. Y también... Abby hubiese muerto. Porque ya está. Estaba ya colgada. Bueno. Hola. ¿Qué tomas? Café. ¿De dónde salió? De las personas que vinieron la semana pasada. Me avergüenza un poco decir lo que tuve que darles, pero... No está mal. Tenía a Seth bajo control. Sí, lo sé. Y tienes que dejar de molestar a Jesse sobre mis patrullas. Ok. Dina. ¿Ella es tu novia? No. No, ella solo fue un beso. No significa nada, solo... No sé por qué lo hizo. Entonces, ¿te gusta? Sí. Soy tan estúpida. Mira, no sé cuáles sean sus intenciones, pero... Sé que tendría mucha suerte de tenerte. No intento. Tenía que morir en ese hospital. Mi vida habría importado. Pero tú me lo quitaste. Claro. Por un lado está viendo lo que dice, pero... Si de alguna manera Dios me diera otra oportunidad... Lo haría todo de nuevo. Lo haría todo de nuevo. No. No creo que pueda llegar a perdonarte. No creo que pueda llegar a perdonarte. Pero quisiera intentarlo. Está bien. No. 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 Sí. Gracias. Dejó la guitarra ahí. Pero dime dónde se fue, la dejó a Eli. ¡Gracias! Acabó ahí, papú. ¿Qué puedo decir, papú? ¿Qué puedo decir del juego? Mi puntuación final no la voy a decir, pero... Por ahí estuvo. Me gustó mucho la historia. No me gustó algunas decisiones que tomaron los creadores con respecto a algunas muertes. Y una que otra escenita que tampoco no me gustó tanto. Y también el final. Mira, el final es un final abierto. No es un final que concluye y nada más. No se sabe nada de Dina. A dónde se fue. Abby. Y... A dónde continuó su vida con... Con el chico... ¿Cómo se llama? Laff. Algo así. Y... No sé. O sea, todo quedó así. En la nada. Algo me dice que va a haber The Last of Us 3. Y... Ojalá que trate, de repente, de alguna posible cura. O... O ya, pues, como... Eh... Uncharted, ¿no? Que llegó a su final en la cuarta. Espero que este final llegue, pues, en la tercera... En la tercera entrega de The Last of Us. Que ya concluya. Porque eso no es una conclusión. No, no, no. Yo pienso que va a haber una tercera parte, papus. Así que... Bueno. Espero que les haya gustado. Divertido. Esta secuencia de videos que ha sido demasiado larga. Creo que va a ser mi... Mi... Juego más largo que he jugado en... Episodios... Continuos. Espero... Eh... Que... Que... El juego también les haya entretenido. Y de verdad les agradezco bastante a las personas... Las pocas personas que me siguen en la secuencia. Que me han seguido en la secuencia. Este... Gracias por acompañarnos en esta aventura increíble. Me he demorado más de lo debido. Por lo que... El trabajo. El cansancio. Y también... Tiene la culpa en parte... Warzone con mis amigos. Siempre jugaba todos los días. Así que me ha dado tiempo estos últimos días. Para jugar exclusivamente The Last of Us. Para poder avanzarlo. Ya tenía que... Que concluir esa historia. Tenía... Tantas ganas de saber el desenlace. En que acababa. Mira... Ahora sin mentirles son... Que horas. A ver... Son las... 3 y 17 de la madrugada. Y... Concluyo por fin... The Last of Us parte 2. No sé... Si saldrán... De repente por acá las... El tiempo que me tomó pasarlo. Pero no sé. Sin más que decirles Papus. Espero que les haya gustado el video. Y posiblemente... Todavía no confirmo... Este... Que... Pueda hacer mi review acerca del juego. Espero que me tome un tiempito. Será pues unos dos días. Más o menos. Ojalá. Porque... Acá unos dos días que ya tengo... Turno en el hospital. Así que no sé... Cómo voy a hacer. Pero... De que va a haber de repente... Posiblemente... Un review de este juego. Lo va a haber. Así como fue The Last of Us. Que hablo... Resident Evil 3. Vamos a ver... Qué nos separa estos días. Así que... Esperen el review. Si caso se da. Si no... Vamos a continuar con los demás gameplays. Que tenemos atrasado. Como lo que es... Ship Rider. Y de repente... También jugamos Fall Guys. Que ya también... Me lo he descargado. Hoy día también. Y... Quizás. Quien sabe. Otro juego más. Para eso está este canal. Así que Papus. Cuídense mucho. Como déjase de este Covid. Hasta que haga la vacuna. Ja. Y si se puede. Ahí va a salir. El resultado final. De la partida. Sin caso hay. Si no. Queda aquí. Nos vemos Papus. Chao.